Dioso Salvador, divino Redentor, me mostraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso bendecido, orale y así declararé. Bendito Hijo de Dios, hermoso bendecido, orale y así declararé. Bendito Hijo de Dios, hermoso bendecido. En el nombre del Señor te gozaré a ti En el nombre del Señor te gozaré a ti Y así declararé Eres Rey de los cielos, eterno Dios Es salvado por siempre, Jesús Señor Tu gobierno hace toda la creación Por el ritmo al lado, el Señor Las naciones enteras te mostrarán En tu nombre por siempre bendecida Por los siglos de gloria nos llenará Queremos tu fuerza y tu aleja Él es Rey de los cielos, eterno Dios Exaltado por siempre, Jesús Señor Tu gobiernas en toda la creación Por el ritmo al lado, el Señor Las naciones enteras te mostrarán En tu nombre por siempre bendecida Por los siglos de gloria nos llenará Y veremos tu fuerza y tu aleja Y veremos tu fuerza y majestad Que las naciones de gloria nos llenará Que tenemos tu fuerza y majestad En tu nombre por siempre bendecida En tu nombre por siempre bendecida Delante de ti, Señor Toda la creación